Este, como es, está acá la gente porque vienen de la municipalidad, andan por todos lados y en todos lados lo cuentean. Acá vine yo acá con ellos y me mostraron, sí, que hay una, que están dando por orden, que están dando por orden del CONA. A la gente que le manda el CONA, me mostraron los chicos que retiraron hoy, todo. Ahora me prometieron que para el viernes les van a dar unas cosas a ellos que les van a conseguir. Van a conseguir unas cosas para ellos. ¿Cuántas familias son? Y son... Llega el viernes, llega el viernes, se cuenta el viernes, yo lo coloco enfrente de la cazadera, agarre y vende toda la mercadería porque está bien comprobado con gallina. Son diez que están acá, diez personas que están acá ahora y bueno, vinieron del municipio, que el municipio los manda, los larga para acá. Les digo yo, a mí me cuentean allá, nos cuentean a todos y yo quiero que a ver qué pasa. ¿Y gente acá del barrio, no? Sí, gente acá del barrio. Claro, venimos, les pedimos bien. Sí, todos, todos son de acá del Martín Vierro, acá nomás, de acá nomás del barrio son, son del barrio mismo. No nos quieren dar, no nos quieren dar la mercadería. Y nunca me dieron una bolsa, una bolsa nunca me dieron, estoy registrada con documentos, con todo, hasta los papeles míos de discapacidad están acá. ¿El presidente está haciendo la gestión? Bueno, a mí me dijo, ahora yo volé de vuelta, entró este muchacho conmigo, entramos, dice que no tienen ahora, que van a conseguir, si van a conseguir una orden o alguien que les dé para darle a ellos. Vamos a decirle a las criaturas, las criaturas, díganme una cosa, las criaturas, ¿entienden el no hay? No entienden. Entonces ahora, cuentes, para comer tienen que esperar hasta el viernes. ¿Quién es el que está caro? Pablo y la mujer. Pablo... ¿no sé... Pablo cuánto? Saben lo que hicieron los pibes, le dicen del CONA, andaban vendiendo las bolsas y nosotros lo que necesitamos para hacer un guiso para esta criatura, no hay. Y contienen las bolsitas. Y contienen de todo, un poco, fideos, arroz, aceite, de necho. Siempre hay que hacer un guiso para las criaturas, estamos en la pandemia. Y ellos me prometieron eso, que haga el favor y que esperemos, que esperemos. ¿No vamos a tomar otra medida? Aunque le tengamos que faltar respeto al policía. Yo ya hice una bequilombocada, a mí no me interesa la policía. Pero vamos a pelear por otra comida. Una cosa, el gobierno está diciendo a cuatro vientos que con la pandemia tiene que ayudar a los pobres, ¿no es cierto? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo? ¿Están guardando la mercadería para que después vengan los camiones, las camionetas y se lleven todo? Esas cosas no se hacen porque están jugando con la salud y el hambre de las criaturas. Con eso están jugando. Esta es poca la gente que vino ahora. Que salgan de la cara y que miren ahí adentro. Gracias. 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 Gracias.